Muy buenos días, Diego, y sí, ya faltan minutos nada más. Estamos viendo cómo los custodios ya están saliendo del Palacio Bosch y también parte de la comitiva ingresando a las combis que vemos están estacionadas como para dirigirse hacia la zona de Dorrego sobre Avenida Libertador 3500 y luego ir al Parque de la Memoria en donde va a llevar a cabo el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, junto a Mauricio Macri, la última actividad oficial al rendir homenaje a las víctimas de la dictadura a 40 años del golpe del 24 de marzo de 1976. La custodia la estamos observando de las motos blancas, esas que vimos, que por protocolo siempre están custodiando al presidente de los Estados Unidos, por lo cual es inminente, Diego, un gran operativo, nunca hemos visto un operativo de seguridad semejante en la ciudad de Buenos Aires con gendarmería, prefectura, policía federal, policía aeronáutica, policía motorizada, la montada, también autos de seguridad civiles. Estamos observando también los helicópteros, son dos de policía federal que están custodiando el espacio aéreo, un operativo increíble que tiene cortado la Avenida Libertador desde Salguero hasta Juan B. Justo, Bullrich, desde Santa Fe hasta Libertador, Sarmiento, también desde Santa Fe, pero hasta Figueroa Alcorta, Dorrego, igual desde Santa Fe hasta Figueroa Alcorta, esta Avenida Figueroa Alcorta, desde Cavia hasta el cruce con las vías, toda la zona del planetario para que se dirija luego por Autopista 25 de Mayo a Autopista Richeri, finalmente terminar en Ezeiza para viajar a Bariloche, su última actividad en el país, lugar en donde no va a dormir, recordamos, sino que va a estar todo el día de hoy. El operativo se llevó a cabo desde el día de ayer y está todo vallado, Diego, y se mantuvo de la misma manera durante toda la noche, mientras a las 10 y 30 exactamente de la noche del día de ayer arribaba la pareja, estamos hablando obviamente del presidente de los Estados Unidos con su mujer, la primera dama, Michelle Obama. También sabemos que sus hijas fueron a comer a un restaurante de Palermo con su abuela y con una custodia muy, muy importante. Dicen que todos van a ir hacia el Parque de la Memoria, por lo cual no van a volver, directamente se dirigen hacia Ezeiza, así que abandonarían el prestigioso Palacio Bosch, en donde estuvieron pernotando, en el segundo piso, que es el lugar privado, en donde también desayunaron, nos contaron alrededor de las 8 y 30 horas, y la situación es que en minutos nada más, Diego, ya estarían partiendo para llevar a cabo este homenaje. También vemos la brigada de explosivos, que se encuentra justamente en la entrada del Palacio Bosch, que estuvo también durante todo el día de ayer, y en la zona del microcentro, donde el presidente de los Estados Unidos estuvo realizando la mayor cantidad de actividades. Así que, Diego, inminente, inminente que salga de aquí y se dirija al Parque de la Memoria, donde no van a estar ningún representante de derechos humanos, ni abuelas, ni madres, ni hijos presentes, solamente va a estar el presidente Mauricio Macri y autoridades gubernamentales en este acto que se llevará a cabo por los 40 años del golpe del 24 de marzo de 1976. Verónica, te quería preguntar, porque uno viendo toda la comitiva de Barack Obama allí esperando que salga en instantes nada más del Palacio Bosch, ayer cuando lo veíamos salir y que tenía que hacer un trayecto que unió el Palacio Bosch,